hola bienvenidos aceite de alcohol el día de hoy vamos a hablar acerca del nissan centra o también conocido en otros países como nissan suru este sedán actualmente está en su octava generación así como lo escuchas ni yo pensaba que tuvo tantas generaciones al igual que todo vehículo tiene su fanaticada y en verdad este auto actualmente es muy reconocido en cuanto a los memes las comparaciones con otros autos también su seguridad que es algo importante que aquí en latinoamérica lastimosamente no se respeta tanto la seguridad de un vehículo pero bueno aparte de eso es un auto muy icónico creo que todo el mundo ha escuchado de este vehículo vamos a conocer su historia cómo surgió una que otra versión interesante que ha salido de este vehículo el primer centra hizo su debut en eeuu en el año de 1982 como reemplazo directo del datsun 210 entramos a la primera generación la cual se comprendió desde el año de 1982 a 1986 el b 11 que se le conocía así a esta primera generación del centra estaba propulsado por motores de cuatro cilindros en línea puestos en posición horizontal de la serie e 13 de 1270 centímetros cúbicos y por otro con la misma configuración pero de 1487 centímetros cúbicos denominado e 15 bajo el esquema de motor en posición transversal y tracción delantera este fue igualmente el primer automóvil en ser comercializado bajo la marca nissan en lugar de datsun como en modelos anteriores en este mismo año aparece la denominación centra sr de manera oficial para el mercado de los estadounidenses este automóvil se produjo y comercializó en méxico bajo el nombre de nissan suru y suru samurai en algunos mercados se comercializó una motorización a diésel de 1.7 litros las cajas de cambio disponibles fueron una manual de cuatro velocidades estando disponibles también una manual de cinco velocidades o una automática de tres velocidades como equipo opcional esta generación igualmente se caracterizó por tener frenos de disco delanteros como equipo de serie y suspensión independiente en las cuatro ruedas el centra rápidamente se volvió un éxito en parte debido al atractivo de un bajo consumo de combustible en su primer año de ventas y era el auto importación más vendido en los eeuu y el cuarto vehículo de pasajeros más vendido en general en abril de 1985 nissan comenzó la producción del centra en la planta de simna tennessee después de una inversión de 85 millones de dólares el modelo de 1985 recibió únicamente cambios exteriores menores paros estilizados aerodinámicamente una nueva parrilla se presentó una opción ese deportiva el ese sólo estuvo disponible para el modelo hatchback de dos puertas e incluía rines de acero pintura negra en la parte baja de la carrocería y parrilla oscurecida ahora entramos a la segunda generación la cual se comprendió desde el año de 1986 a 1990 esta generación trajo consigo una multitud de estilos de carrocería que ya tenía el b11 incluyendo una vagoneta un sedán de dos o cuatro puertas un hatchback de tres puertas y el sport coupe con cuerpo de hatchback aquí el chasis se le denominaba b12 fue producido y comercializado en 1986 para su modelo 87 los centras venían de serie con el motor e16 de 69 caballos de potencia excepto el sport coupe y la vagoneta de tracción integral estos venían con inyección en el cuerpo de aceleración en el 88 todos los centras tenían el motor e16 y los motores diesel también se ofrecieron en algunos modelos pero eran raros y sólo disponibles en norteamérica en los modelos 87 y en ciertas partes del mundo del 89 al 90 la única opción de motor era el ga16i de 90 caballos un predecesor su hc de 12 válvulas del ga16 de en el 89 se dio un pequeño cambio al estilo de carrocería del centra sedán pues se presentaron unas luces de esquina frontales más redondas y una defensa frontal luces traseras restilizadas en la fase trasera el logo de nissan en la parrilla frontal se reubicó del lado derecho al centro los b12 son conocidos por su confiabilidad y excelente economía de combustible y los entusiastas los consideran buenos carros proyecto de bajo presupuesto debido a la posibilidad de intercambiar partes entre generaciones y con otros modelos de nissan ahora entramos a la tercera generación la b13 una generación la verdad creo que muy quería por mucha gente en esta generación el sedán venía de serie con un motor ga16 de de cuatro cilindros 16 válvulas y 1.6 litros que generaba 110 caballos de potencia y 108 libras pie venían a inyección a gasolina en eeuu se vendía en modelo base el e luego el xc se gx el gx venía con un paquete de potencia que incluía ventanas seguros y vidrios eléctricos mientras que los xc se y ser venían con techo panorámico opcional o estándar y rines de aleación a partir de la producción de agosto del 92 el b13 recibió un rediseño para el modelo 93 todos los centros recibieron actualizaciones interiores y nuevas facias frontales y traseras una bolsa de aire para el conductor también se volvió estándar en el gx e y opcional en el resto de la gama del 93 se añadió un modelo limitado xc para el coupé y el sedán el b13 fue el primer auto de nissan en ofrecer el famoso y entonces nuevo motor sr 20 de en el modelo deportivo de dos puertas sr colocando récords de velocidad para los autos del segmento b de ese tiempo el centra sr venía con 140 caballos de potencia y 132 libras pie podía acelerar de 0 a 100 en 7,6 segundos y hacer el cuarto de milla en 15,8 segundos tenía además frenos de disco en las cuatro ruedas y suspensión independiente macpherson el sr se conoció como suru 2000 gsr en méxico el centra b13 mexicano se vendió en méxico por 25 años así como en partes de asia áfrica medio oriente centro y sudamérica conocido como nissan sur en méxico nissan b16 en chile y centra b13 en países de centro y sudamérica y centra clásico en perú los vehículos suru destinados para el mercado mexicano se modificaron por nissan mexicana específicamente para el mercado de este país y en su mayor parte eran idénticos al modelo 91 excepto por una nueva transmisión embrague de renault sistemas eléctricos hechos en méxico actualizados y mejoras cosméticas y ergonómicas menores ahora entramos a la cuarta generación la cual se comprendió desde el año de 1995 al año 2000 presentado el 5 de enero del 95 el centra cambió de una suspensión trasera independiente a una configuración de eje de torsión algunas variantes no tuvieron equipadas con barra de estabilizadora o freno de disco traseros muchos de estos vehículos vinieron equipados con el motor 1.6 litros doble árbol de levas que tenía el sistema de control de temporizador de entrada variable a válvulas de nissan y una transmisión manual de cinco velocidades esta generación además es la primera que usa el nombre centra en méxico y debido a que la generación anterior continuó fabricados en cuernabaca como suru la producción de esta nueva generación se trasladó a aguas calientes también es la primera generación del centra que se vende exclusivamente en forma sedán pues el cupé se abandonó a favor de la presentación del nissan 200 sx el centra b14 era un nuevo chasis la base era bastante parecida al b13 de hecho bastantes piezas de la suspensión son intercambiables por las dimensiones de los vehículos tan parecidas sin embargo el chasis casi en su totalidad fue cambiado el b14 incluía tres distintos motores el ga16 de de 115 caballos el ga16 dne en méxico y en algunas partes de latinoamérica de 105 caballos y el más fuerte el sr 20 de de 145 caballos de potencia el b14 trajo consigo no sólo al centra sino también algunos como el lucino y el 200 sx ambos de dos puertas se ofrecían varios niveles de equipamiento el base el xc el gxc el gle el se y el se limited dato curioso sabías que nissan suru o el centra b13 fue uno de los vehículos más inseguros en el mundo fue probado por latin en cap y fue calificado con cero estrellas de un máximo de cinco en seguridad para el ocupante adulto y cero estrellas para la seguridad del ocupante niño la estructura del suru el b13 colapsó completamente en la prueba de choque frontal de latin en cap yendo a tan solo 64 kilómetros por hora dejando al conductor atrapado y con mediciones de lesiones de riesgo de vida en el test en verdad este vehículo no era nada seguro entramos a la quinta generación la cual se comprendió desde el año 2000 al 2006 los centra finalmente cruzaron a la clase de auto compacto para el año 2000 la producción se movió de sirma tennessee a aguas calientes méxico y la línea de producción de sirma se acondicionó para fabricar el nissan exterra el centra ese del 2000 al 2001 contaba con el motor sr 20 de el motor 1.6 ga 16 de se abandonó en favor del 1.8 o g 18 de con 126 caballos de potencia se hicieron varias actualizaciones sobre la anterior generación el nuevo modelo tenía un interior nuevo con plásticos de más alta calidad y asientos más cómodo el exterior también se actualizó sustancialmente y ahora incluían molduras en los laterales de la carrocería y faros transparentes con la presentación del b15 en el año 2000 nissan también presentó el nivel de equipo sea cleaner solo disponible en california en el 2004 todos los centras recibieron un rediseño el engranaje se cambió en los ser respect para hacer un cuarto de milla más rápido en 15,2 segundos el ser venía sólo con transmisión automática ahora entramos a la sexta generación la cual se comprende desde el año 2006 hasta el año 2012 nissan presentó la sexta generación del centra en enero del 2006 durante el north american international auto show 2006 ahora considerado como un sedán de tamaño medio por la epa el centra creció en todas sus dimensiones con respecto al modelo b15 en esta generación en un motor estándar del centra fue un 2 litros de 16 válvulas y 4 cilindros que entregaba 140 caballos de potencia y 147 libras-pie de torque en 2007 y 2008 nissan consideró la comercialización de una versión híbrida del centra especialmente cuando el precio del petróleo subió a más de 100 dólares sin embargo bajó el precio del petróleo y nissan decidió centrarse en el futuro de la celda de combustible de hidrógeno y los vehículos eléctricos en el año 2010 el centra recibió una actualización al alcanzar la mitad de su vida comercial entre las modificaciones realizadas se encuentran una nueva parrilla inspirada en la usada por el altima un aspecto interior revisado y faros ligeramente diferentes en la parte trasera luces nuevas y partes cromadas son los principales cambios nissan presentó la versión sr para el mercado norteamericano para el modelo 2007 estuvo disponible en dos versiones el sr base y el sr spec 5 ambos con cuatro frenos de disco en lugar de configuración estándar del centro disco tambor un equipamiento interior y exterior único y ruedas de 17 pulgadas ambos potenciados por el motor qr 25 de de 2.5 litros rediseñado ahora entramos a la séptima generación la cual se comprende desde el año 2012 al 2020 nissan presentó la séptima generación del centra en américa del norte en agosto del 2012 el diseño del carro se basa en un diseño aerodinámico y premium con faros bordeados de led luces traseras con led tapa de la cajuela con ángulos rectos y detalles en cromo con un gran espacio interior y un maletero líder en su clase también cuenta con llave inteligente botón de arranque así como control de clima visona en ciertos mercados este modelo se pensó para debutar en más de 120 países alrededor del mundo en el año 2014 a comparación del modelo anterior el motor baja de cilindrada de un motor 2000 a 1.8 litros con una potencia de 129 caballos y 128 libras-pie de torque todas las versiones pueden venir equipadas con remisión manual de 6 velocidades o una automática cbtxtronic en el salón del automóvil de los ángeles en el año 2016 se presentó una versión deportiva denominada nissan centranismo con un motor 1.6 litros turbo cargado que generaba 188 caballos de potencia y 177 libras-pie de torque ahora entramos a su generación actual la octava generación la cual se comprende desde el año 2020 hasta la actualidad la octava generación del centra se reveló en noviembre del 2019 en el salón del automóvil de los ángeles estrena plataforma y adopta las agresivas líneas de diseño del altima y el versa puertas adentro el nuevo nissan centra 2020 promete calidad de materiales y ensamble mucho más cercano a los premium y elementos de equipamiento con una pantalla táctil de 8 pulgadas con nissan connect que es compatible con android auto y apple carplay bajo el cofre posee un motor 2.0 litros de 149 caballos de potencia y 146 libras pie de torque con una ganancia del 20 y 16 por ciento respectivamente en comparación con el 1.8 litros del anterior modelo pese haber sido diseñado en japón su manufactura se produce en la planta de aguas calientes con más del 80 por ciento integración regional además del éxito en méxico el nissan centra se exporta a más de 28 países eeuu canadá centro américa sudamérica además del medio oriente son los principales destinos donde además puede recibir los nombres de pulsar o silfi para finalizar daré mi punto de vista personal acerca de este vehículo el nissan centra en verdad es un vehículo icónico a pesar de que no es un vehículo seguro tiene un motor muy confiable muy manejable digamos así los repuestos los encuentras muy fácil este vehículo ha marcado demasiado tanto en el mundo de los aficionados hacia los autos japoneses con estas versiones sr que en verdad son unas bestias y tal vez un poco de digamos de un vehículo unicornio porque aquí en ecuador no son muy comunes estas versiones del centra aparte que también es icónico en cuanto al trabajo es un fiel compañero de muchos taxistas ubers etcétera simplemente creo yo que la generación v13 es de las más queridas la más icónica que mucha gente la tiene ahí en su corazón digámoslo ya saben que cuando alguien le gusta un auto lo tiene hasta en el corazón y si un gran auto muy confiable y económico excelente vehículo comentame qué tal te pareció la historia de este vehículo te gusta no te gusta lo tienes lo has tenido lo tuvieras crees que es un buen vehículo un mal vehículo la verdad un auto muy icónico vieron esas versiones especiales gr increíble y bueno ya sabes si te gustó este vídeo dar un like suscríbete que con eso me ayudas muchísimo en verdad no sabes cuánto me ayudas también comparte el vídeo por favor con eso me voy a llegar a muchas más personas que sepan de la historia de este icónico vehículo aquí abajito te dejo mis redes sociales instagram facebook donde siempre estoy muy activo respondiendo sus mensajes compartiendo sus vehículos siendo mucho más activo que aquí en youtube obviamente sígueme acá abajito en verdad es una linda comunidad muchísimas gracias por todo el apoyo brindado bye